El auxiliar de los derechos humanos nos habla sobre la visita que se realizó a la cárcel de hombres de Jutiapa. Pues parte del seguimiento que se está haciendo esta asignatura departamental es la problemática que se ha tenido en esta cárcel. Vemos que hay 358 reos, hay un hacinamiento tremendo, no hay agua, prácticamente las fosas sépticas que sirven de sanitario ya colapsaron. Entonces aquí realmente lo que se disculpe es una epidemia, como diría el representante del área de salud, un brote de diabetes y eso va a ser lamentable. Lo triste de todo esto es que nosotros en la asignatura departamental tenemos aperturados precisamente unos 5 o 7 experiencias dirigidas a las autoridades encargadas de esta cárcel. El Ministerio de Gobernación, el señor Gobernador, el señor Alcalde y prácticamente no han tomado cartas en el asunto. Después de la amotinamiento y como causa de este asignamiento, el amotinamiento que hubo hace un par de meses, después del amotinamiento nos reunimos, hicimos una mesa de diálogo con el gobernador y el alcalde y ellos obtuvieron compromisos, como por ejemplo el poder de que se comprometieron si pudiera existir agua a diario en la cárcel, el poder pegarle una fachazada, una arregladita a este edificio en el cual se pudieran instalar nuevos sanitarios, de lo cual no se cumplió con nada. Y nuevamente a raíz de este asignamiento es que viene la violación que se dio en la noche del miércoles. Entonces, dándose todas estas situaciones y es que parte de esta asignatura se convocó al área de salud y al Ministerio de Ambiente para que a través de ellos rindan un informe y hacerlo llegar ya no aquí las autoridades del departamento, sino que las autoridades del propio ministro de la Gobernación y al sistema penitenciario del asociado Camargo, con quien tengo entendido, la institución del Procurador tiene una mesa de diálogo y en la otra semana voy a estar haciendo una presentación allá en sede central ante el encargado del sistema penitenciario para que él conozca la situación real de lo que se vive en la cárcel de Papiapa. Nosotros, con nuestra asignatura departamental, quizá pueda ser una petición ilógica que estemos pidiendo, pero con medida de urgencia estamos solicitando que de parte de las autoridades se pueda contratar una casa en la cual en ese mismo se puedan llevar a los reos con faltas o delitos en el cual no haya peligro de fuga y así de una manera poder ir haciendo ya mayores espacios dentro de esta casa, ya que no vemos que a corto plazo se pueda conseguir o se tenga el dinero para construir un nuevo edificio en el cual se nos pueda albergar a estos 358 recursos.